Era una vez un perdido Prodigo en la maldad En pecado e ignorancia viví Por mucho tiempo ofendí a mi Dios Hoy me avergüenza decir lo que fui Todo cambió para mí Todo cambió en mi vivir Hoy canto alegre pues Cristo me halló Todo cambió para mí Él me encontró sentenciado a condenación Puedo decir Jesucristo es mi libertador En las tinieblas y sombra de error Él me sacó mi bendito pastor Todo cambió para mí Todo cambió en mi vivir Hoy canto alegre pues Cristo me halló Todo cambió para mí Yo puedo andar por mí Por la senda bendita de luz Todo pasó Las tinieblas quedaron atrás Vida abundante con Cristo encontré Vida abundante con Cristo encontré Siempre será mi pastor celestial Todo cambió para mí Todo cambió para mí Todo cambió para mí Todo cambió en mi vivir Hoy canto alegre pues Cristo me halló Hoy canto alegre pues Cristo me amó Todo cambió para mí Una hija de la четы martes No sé si en Español Sí, 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 sí No terons